¡Suscríbete al canal! 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 y a la guía la cámara en la calle en la calle y 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 el 84 de la clase de mañanas con la escena de la voz de verso de la memoria goffrey el señor que no ya ya que la star ok let's go for a little feel you know so el music in a la que becone in a la cuesta a gladi why are you a menor a bora le lian a la waae son me lo que no 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 en el barrio de la última vez son son 9 y son de la cuba samora y ok no es un niño de acolación de la vida de acolación cuando hay una clases en el disco y soo en el aire en madre francesa la francesa soo y en la ria riaz y en la zona de debate de gofín de barros � um el y el robot cocoma hotel y van a que se viera instrumenti every tos y maya rias y van a ver a poco como el robot cocoma en el interior y el mesro de mesro de mesro de valoración y es el mamá omecú mayadua aquí a maravilloso no aguara y no hava de milagro de ram so manado a robilloni soy nasa ases o malina accedí con el carbo soos amara gobo en la vida de la serie yicu a domina web moba el rivera de video oye nomine de cemento y va en solina de souda atas a mí sumuda y se me hagan a la red inmediata a la menina y parking ayer lego street mayamier ema paratia y wama de causa yaya opa a perder yes in a drop in a woman it has a nice offer to do so do we negociate a one or general so is there is there is a very seven men I do right I wanted a dozen so I'm not go back to a dozen so man I go agi cool money boy there en la ciudad dolorido me do in a la viola vio in a santa la vida de la vida de la reacción oa so you know where of our money ya titulado in a tutiva niña ayo no water in my ass one nati to me so maybe you're like a dollar de la realidad de la opción de la la de la de la 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 ober a master i say a does a king cat as a king away most oh i must even a dozen to my master another one should only 93 ok in there a bit at a second gini you will feed on a descendant to really not a good first record ok la vida la ehm pero ahora la verdad es importante ok ¿qué es lo que las personas tienen? los amigos están en este lugar lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí y justamente tenemos la verga vamos a la caro y y y y y y todos los amigos. ¿Por eso vosotros ven? No se te engane de amigos. ¿Veo? Se te escucha de amigos. ¡Veo! Mi amén dijo. Si te escuchas de amigos. Puedes decirles si. ¿No vosotros noses son chico? Si, nos vemos. ¿Que ven? ¿Que ven? ¿Que nos moveran? ¿Que? ¿Que ven? Que ven? Pero si te escuchas de amigos. Si nos metia tú ni de vayas, ¿Vas? ser ponía yo no nécessita la persona no me mía niospace aquí es ga CA una vez que tengo el platito con ella a ver y y le dijo no que una me da la mano y con imagina se llama la leyú no con saber más o menos a la hora de 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 la hora deba su amor y deba su amor y no voy a insikira o que se quiera sicrano sicrano está en un momento ok y no hay algo más de la mañana o no o si dons y no se me lo sudo paul y no voy a ir y no voy a su don o bimé y es hoy si don el bobe o de bairros a meditator no no ya ya dos a ok ados adb es muy bueno 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 y abo ni más y sonido y vos serias de finales y bosque y no y j'ai Ok, entonces estamos viendo que nosotros venimos en algo que nos ayudamos en un lugar de agua. Pero el nombre es de nosotros. Nosotros estamos hablando de que el Padre, que nos ayudamos a hacer esto. una sola pero maria no we were that is to messi where a red to you mobile ya jico yo no prove a money because in the way time in mama or a mater young away mission the booty warning what you can assume a sea where wish I'm aware yeah but okay where you could eat what the land of your life journey you know correcto en la botana de los aviones al ser humano la ecuora y maria y cocua y amica y amy ya el hio y aigu y aigu y aigu y aigu y aigu y aigu aigu y aigu y aigu y 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 cuando nos digamos, no me dijeron que yo no me dijeron en el programa. Y yo sé todo uno de esos videos. Yo le hemos dicho, pero antes de eso, yo iba a decir, En el caso de que había dos días que había llegado a la colación yo estaba en el coche de la colación donde me dio cuenta. Yo iba a ver cuando noía, me dijeron que puedo vender el porcino. Yo iba a decir, fue un mes si pasaba, pero era el sol. la mano mamá la tibana web odena yacu botón la ría recuadra y te ducar y mami 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 ni el reclutamiento o el tema atarro y van a el equipo de la tía y a la tía y yo lo llame a la uda no me la cero cilindro la persona de la noche y yo quiero verlo y la gente se llama y le la gente voy a verlo me voy a la vida a su parte de la gente y yo quiero que hay gente 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 hay gente que hay gente y yo y yo 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 en el caso de la vida y así con el 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 y bien y y y y y y y ya que hubiera de wilayon a ver si la familia de los chiles estándar en ella estándar en general se Forsenso que lo encuentre por más de un lado es que a mí no me hajat te pete tú yo lo estoy diciendo te pico yo le voy a entrar tú tus penses tú te limones te llores tu yo un s tu tú y es así y es ahora no se ven y a nadie como un mato y es de la de las son sonora no money monofil problema ¿Dónde estamos? me voy a no ok in the recording way a bonita be it will serve record ok a we've been all at the rest of the corner come my release the man is in at ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te llamas? ¿Cómo te llamas? No, te llamas. ¿No? ¿Cuándo te llamas? ¿Y te llamas? ¿Cómo anas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? Cuando te llamas, no te llamas. A ver si cuando hablas. Cuando te llamas, tu llamas, tu llamas y que te llamas. Entonces yo estaba muy feliz. bien ¿O qué es? Que sea el hombre que sea el hombre? ¿Es el hombre? ¿O qué? ¿Ok, el hombre que viene, la persona que viene, se está en general. ¿Que? 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 ¿No es lo que viene? ¿Qué? ¿No es lo que viene? ¿No es lo que viene? ¿Por qué? ¿Vale? y se ve o sagra bombe o sagra bombe o que yo no soy un buen suefo y yo no suele o sagra mamá ok le o sagra mamá la mamá la mamá la mamá la mamá la este es un test de una estética aparte de las cábales si quieres que creas tu te mrkma iman pio ni maso a los músicos y mezcló ni en los estudios hacen las hermanas y tú sus y todo está y todos los niños llegamos se los que nos han acercado nunca les han acercado después ayer le voy a hacer un título, y ayer le voy a hacer un título y voy a hacer un título, ríos y es muy divertido después de esta situación, le voy a decir que es un título en el aire no es una música es el track el track pero al final el track el track pero se muestran en tuyos sincronización en tuyos este es el que estás haciendo si puedes hacerlo tu te he dejas ¡Tienes tu tienes que hacer te vas a hacer si te vas a hacer tu eres ah ah v عند de otra gente hay una bien la ¿Qué es lo que se compone? la vida su estriba in a way disconi value you know a lot of it any you know summer year or tan imagina no we're immediately warrior here every moment to be too oh yeah but I'm about it a webinar in a year out of y a big over karate le fini y no me more to me arono he met why yet you hear a musicina doily never put the well mania with music in vieti one is solo if we know are you who are no but no can entertain me to where I'm not talking about marriage I'm not talking about family in my work and I know can a give me my back to where I'm not a no sooner we will be the mania with music in a kicker or in a really well anyway do you wear a mia don't wait a year I do by you by the hotel you know go but every day every music in a very madison any amy a amplifier no will be there was some of us equal to the asset I was su случай no bajaba el señor que quien está pudo a de ti es m si orador así a la obra de la espag Klemen a la prueba 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 es un estudio la prueba sino para que el día de la mañana a la prueba Okay, no? No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que nos puso? ¿Qué? Vemos en el agua y nos puso. Ya varias, ya se ve cuando nos pone a la iglesia. Ya, ya desова. Selo, quiero que nos puso. y a mi esposa y reproduzir y mien oa no me cata buey a tu bolo y goma ni que no me dice que no me dice que no se recorbe en el campo milion o lobo son arompatis marketeo lobo y manu animé a un bombeo mini de musica y es que no otan y a bien no su lugar en inia wacicu bossy plena mc y gona watch where what the swanko eji wagi de la vivienda y berriera y en el que el que la gente le hace. Y a su madre y a su madre. El padre de Dios y a su madre. Sí. Y a su madre. ¿Qué es eso? Y a su madre y a su madre. ¿Cómo estás? Nada más. Es el padre. No, no. El padre de Dios. ¿Que es esto? no 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 en el 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 no 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 sonido de los pasos que realmente corren en que ya tiene una mejor manera es así que tu vas a ver que la iglesia si te va a decir que cuando te va a decir que esto se va a decir que ese es el tercer 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 el tercer! es así que la primera con Cristina dice que te tienes desistros de ti no es buena yo no! si te da un poco de falta y 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 eso puedan decir ellos dominica bueno y el ¿No le damos a tu amor? Esa es una cosa muy difícil. Lo que nos hace es que nos tiene que ser el antiguo. Si, no lo haces. Si, no lo haces. Si, en los años, los niños que nos hacen las ventanas. No, no lo haces. No, no lo haces. No, no lo haces. No, no lo haces. No, no. No, no lo haces. entonces yo soy chavito y yo soy yo las personas que aquí están los días y realmente hazlo y a esto yo le quiero la música tiene que ver la música tiene que ver la música es una una la una 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 otra porque al día yo mi alma con una palabra una palabra y jay en mi vida de ti a la página de la página la página de mi la página de la página en mi casa en mi casa el DJ en mi casa en mi casa no eso es un gran ya yo 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 no yo 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 ok no 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 let your service you know you don't know and the stars of africa mario yereman system see when you are with a program in mana amari program in a imagino by ladia a program in mana where where you do to represent a not only no banner everything opening me a fair any artist of baguette pero no he de manera que no by el día y estoy a duca en un barrio en la cara muy duro opportunity we don't we have a good morning so number team on any acción a nobody what are you gonna be number zero zero seven eight three one five zero zero two on a number you said if you know you take it really easy no el honor watching no bana if you know you can win a bar or we food a lotima panor osp natia sayo mo okua yoris sponsor waterman a just a vision i yorkie another program in a baya kemi video korean la game program in a music me entertainment a week but you might be a if you're a program in a oh it you know oh no 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 oh 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 we have an additional emission and what how if you're not you ever or television the book when you love you know if you know you do so I call your audio I'm a musician the variable and I'm okay and you know I'm a team a yari a diva diana so on a way a book a book a book a mission of the program in a very well yeah 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 so you know now we're in the middle of the river you go here or even five chance on around you know we have this way the motto we are at the honor of the camera where do I y el fotógrafo de wario bonheur web y púlima et a ses ans y con sani es y no ya presse a huir a la ley yicou y vivirlo y en el nigeria o rey a vacío una vez a mi ewe a un emulé picture la aduana y cruz y moto a sólo la money picture y el regreso a la palabra entre ellos mi vida en cada uno de los que volvemos a la gente de la gente, porque nunca era así ni siquiera que no eran los que no eran antes luego no no eran padres eux eran los que no eran los que no eran pero no las que no eran bien ya no eran los que ni enseñaron y émparse los que no eran los que no eran los que no eran ahora es el sol y la gente que no era el mundo es muy bien el mundo es algo que hay el mundo haciéndose la gente los fotografías los 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 es de manera importante y había uno de los otros. Yo yo estoy en el campo. Donde yo me sorprende, Donde yo, yo no me soy un amigo. Donde yo soy un amigo. Donde yo soy un amigo. Es como un amigo, Yo soy un amigo, Yo soy un amigo. Yo soy un amigo. Yo soy un amigo. Y si yo soy un amigo, a mí me voy a dole oye y en agilio y en agilio y en agilio y en agilio y mano es el humilio o saludo a salvo a salvo a salvo a salvo a salvo a salvo Paso 7, 9, 10. En el álbum que se dice eso, como que Dios los alejados. El álbum que se quiere. A veros que Este es un artículo 27, Ese es un artículo 24, Ese es un artículo 24. Sí, Es un artículo 24. Es un artículo 25. Todas estas estás diciendo que vomitas un acto con familia de nana ya el imán de mi tija ganata we're a we're not the way our clubina a we are so and it is we are going on a we are a red otaji gola wa a waa best of your opponent yes we're not delivered in a waa you yes we are watching so what a program in mana if you are doing you know what el programa de donna el movimiento o el de la familia de la familia ni la cien y verla oha a una asuna y en a una a una a una a unidad estates a hie jeffrey moving winigro ok we are a musician a musician but a yo en ok y yo ahora todo ahora todo venimos a poner en el delito de mi mamá yo voy a poder o sea yo soy yo yo soy yo 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 y a tu la vida, que te trajo de mi y a tu. yo a mi a tu. y a tu. tu te les sigues bien. la que tu te sientes bien, que tu te dis que te dis. la que tu te dis, te di. lo digo, tu te dis. pues te dis, usted dice, tu te damosτη mano en el que se nos han, si es tu, si es tu, si es tu, si es tu, si es tu. y Amén. 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 Amen.